Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. En el año 2019 el empresario multimillonario Elon Musk dijo por medio de un Twitter que las pirámides de Egipto habían sido construidas por alienígenas, a lo que respondió la ministra egipcia en donde invita a Elon Musk a Egipto para que explorara los supuestos escritos sobre cómo se construyeron las pirámides de Egipto, pero todos sabemos que esos escritos en realidad dan información falsificada porque hasta el día de hoy la construcción de las pirámides de Egipto sigue siendo un misterio. Extrañamente unas horas después Elon Musk se retractó de sus declaraciones y esta vez opinó que las pirámides egipcias no fueron construidas por los extraterrestres sino por los mismos egipcios. Esto es extraño pues parece que Elon Musk recibió la presión del gobierno oculto para que cambiara de opinión, tal vez lo amenazaron con echar a perder su carrera y dejarlo en la ruina, pero es obvio que hubo una mano oscura y bastante poderosa quien lo hizo cambiar de opinión, ya que una opinión de este tipo puede causar que las personas cambien sus creencias y se replanteen la historia, pero obviamente al gobierno no le conviene que las personas crean en extraterrestres.